Saludo participante, le hablaré un poco sobre la historia de la cartografía en la República Dominicana. Al hablar de la historia de la cartografía dominicana que tenemos hoy en día, nos referimos al mismo tiempo al inicio de la cartografía europea en América, pues, fue la hispaniola la primera tierra de este continente en ser representada en papel por los europeos. Fue Cristóbal Colón quien realizó el primer trazado gráfico de la parte norte de la española, y lo hizo en un dibujo que sorprende por la exactitud de su perfil que retrata esa parte de la isla, desde Cabo San Nicolás hasta Sosua, precisando la ubicación de Monte Cristi y los Cayos Siete Hermanos. Los indios taínos y caribes, tenían nociones muy claras de la posición de cada una de las antillas pues navegaban de una isla a otra en sus canoas con gran destreza, y lo hacían tanto a favor como en contra de las corrientes marinas, Según quedó demostrado por el viaje de Diego Méndez, desde Jamaica a la española realizado en una canoa con navegantes taínos en 1504, Colón mismo, recibió tempranos testimonios del conocimiento geográfico de los taínos que se trasladaban regularmente entre las islas antillanas en grandes canoas de hasta 80 remeros, como representaban en espacio caribeño y la distribución insular los taínos, y los caribes es un conocimiento que se ha perdido, pero algún sistema de representación de ese espacio debió existir entre ellos, y debió de ser transmitido de una generación a otra pues años después de la llegada de Colón al Caribe, y cuando ya su pueblo estaba casi extinguido, el cacique Atuey cruzó en canoa el estrecho marítimo que separa la española de Cuba, los europeos tuvieron que representar esa geografía con sus propios métodos, y así lo hicieron desde temprano pues los primeros navegantes, Colón entre ellos, debían dar cuenta de sus exploraciones a sus monarcas y financistas en España e Italia, y la única forma de hacerlo gráficamente era mediante cartas, relaciones y mapas, después de haber conocido un poco sobre la reseña histórica de la cartografía en República Dominicana, podemos decir que la misma los aporta conocimientos propio, y amplio para la cartografía en la actualidad. Elaborado por el gestor Joeri Rodríguez